Nacional se estrena en cuartos de final de la Copa Águila. Los verdes tendrán una nómina combinada por las bajas de los convocados a selección mayores. Para el cuerpo técnico de Nacional, Patriotas es un rival de cuidado. Un conjunto con muy buen trabajo, un equipo que hace muy buen fútbol, muy colectivo, que tiene una base que se mantiene muy sólida, con mucha continuidad, un soporte importante y jugadores que siempre hacen juegos muy, muy, muy difíciles. Son tres torneos para responder por parte de los jugadores verdolagas y hasta ahora Nacional cumplen los tres. Sacar un buen resultado para ir a Tunja, por ahí a manejar un resultado, por ahí sabiendo que tenemos la ventaja. Sí, sabemos que en dos meses y medio, en tres meses hasta el Mundial de Clubes, también es un sueño que tenemos todos acá, todos los jugadores, así como la hinchada y el cuerpo técnico. Son varios los jóvenes que reciben su oportunidad por estos días ante tanto compromiso. Para Tomás Maya, todo es ganancia. Sí, es una competencia sana entre nosotros mismos, nos ayudamos entre nosotros y cada error que yo tenga, o Edwin, ya que Farid es un jugador con experiencia, es el que nos corrige y nos enseña poco a poco. Nacional primero en el Atanasio, con Patriotas hoy a las 7 y 10 de la noche, y cerrar la llave en Tunja en ocho días.